Ahora hablemos del fútbol en nuestro país. Ayer Blumen empató sin goles ante Real Potosí. Su técnico Justin Campos nuevamente virtió declaraciones polémicas, ahora en contra de los árbitros. Pues un equipo que nunca quiso el partido y que pues obviamente con alcahuetería y la complicidad del árbitro. El exárbitro Ever Aguilera mostró su molestia por los insultos que emitió Justin Campos en contra de Gary Vargas. Porque no puede venir una persona de fuera y a insultar a todo mundo, ya insultó a un técnico, ahora insulta a un árbitro. Un equipo que nunca quiso jugar y a un árbitro que fue cómplice y alcahueta. Que él demuestre técnicamente dónde el árbitro fue alcahuete. El campo de juego no ayudaba para ninguno de los dos equipos anoche. Para Aguilera la comisión de árbitros debería tomar cartas en el asunto. La misma comisión debería elevar un informe sobre este tema al comité de disciplina. Gracias por ver el video.